El próximo presidente de México tendrá la difícil tarea de enfrentarse a Donald Trump. Los temas son durísimos, desde el muro que México no quiere pagar, hasta el Tratado de Libre Comercio, las drogas y los indocumentados. Para hablar sobre estos temas nos acompaña nuestro colaborador y ex embajador de los Estados Unidos, John Philly, y el presidente del Partido Republicano en México, Larry Rubin. Ambos, gracias por estar aquí. Al contrario, Jorge. El elefante en el cuarto es Donald Trump. ¿Cómo le va a ser el próximo presidente de México, sea quien sea, para llevarse bien o más o menos bien con Donald Trump? ¿Cómo no, Jorge? Mira, dos cosas. Número uno, una observación mía. He estado aquí unos días, he seguido las elecciones. Curiosamente, Donald Trump no es tema aquí en México. Pero, indudablemente, el próximo presidente de México va a tener que acercarse o hacer algo con Donald Trump, como dice el elefante en la sala. Yo creo que ese presidente tiene que tomar en cuenta dos cosas. Hay una relación entre presidente y presidente y hay una relación mucho más institucional ahí entre las embajadas y las burocracias de las dependencias federales de nuestros países. Lo que hemos visto desde que llegó Donald Trump es mucho ruido, mucho insulto, mucha cosa necia, arriba, especialmente por la fuente de Twitter de Donald Trump. Pero abajo sigue funcionando la colaboración. Larry, Donald Trump dijo lo siguiente en un tuit. México está haciendo muy poco, si no, nada, para evitar que las personas crucen su país y lleguen a la frontera. Se ríen de nuestras tontas leyes de inmigración. Esto es Donald Trump. Deben detener el flujo de drogas y el flujo de gente. Y si no, voy a detener su vaca sagrada, el TLC. Necesitamos un muro, dijo Donald Trump en un tuit. Esto suena fuerte, ¿no? Definitivamente. Y el presidente Trump se ha caracterizado siempre por ser de mensajes fuertes, de forma de ser fuerte. Pero creo que, y justo lo que dice John, esta relación institucional, Jorge, lleva muchos años, está muy fuerte. Y el próximo presidente tiene una gran oportunidad, el de México, de crear una relación personal importante. Ya se conoce cómo es Donald Trump a nivel global. Ya lo ha podido ver en acción el presidente electo de México. Entonces, creo que la gran oportunidad que tiene México es que el nuevo presidente va a poder tener un lienzo en blanco para empezar una relación personal con Estados Unidos muy importante. Déjame preguntar. Pero Larry, una observación. Una cosa es tener mensajes duros, hablar sin pelo en la lengua, como quien dice. Otra cosa es insultar. Entonces, yo tengo miedo, bueno, no miedo, yo tengo la certitud, francamente, de que no importa quién sea el ganador, Donald Trump va a continuar atacando a México y a los mexicanos en Estados Unidos. Entonces, toca al próximo presidente de México decidir de antemano si quiere entrar en el ring, en el tinglado con él y pelear por sus términos. Pues mira, yo lo que he visto... ¿Por qué es eso? Porque Estados Unidos, Trump ha insultado a los mexicanos y luego López Obrador, si llega a ser el próximo presidente, dijo que, por ejemplo, las políticas de separación de familias son racistas. ¿Cómo responde esto? Pues mira, yo creo que dos cosas. Una de ellas, Donald Trump tiene un estilo particular y no es diferente con México, a diferencia con otros países del mundo. O sea, lo vimos en Canadá con el G7. O sea, Donald Trump es Donald Trump con todos los países del mundo. Entonces, creo que lo importante aquí es que el presidente, y si este es Andrés Manuel López Obrador, pues tiene la inteligencia suficiente para decir, necesitamos una buena relación con Estados Unidos, como Estados Unidos necesita con México. Y ahí es donde yo creo que el próximo presidente de México tiene una oportunidad. Una oportunidad no de pelearse, nos necesitamos, mexicanos, americanos, y creo que ahí hay que pensar y decir estratégicamente cómo podemos sacar más provecho a esta relación. Hay que tener una buena relación personal, la institucional ya está y probablemente va a continuar siendo una relación institucional fuerte, pero esa es la clave. A lo largo de toda esta campaña, yo nos has ayudado a hacer entrevistas con embajadores y ex embajadores de Estados Unidos en México. Entrevistaste a Jeffrey Davidoff. Antes de ver esta entrevista, ¿cómo lo encontraste? Mira, Jeffrey está muy bien, un poco preocupado por la misma preocupación que tengo yo, y es que Larry acaba de decir una cosa muy cierta. Nos necesitamos. Toda mi carrera, toda la carrera de Jeff Davidoff, nosotros hemos trabajado a favor de esa relación de entendimiento. Yo no creo, y eso es opinión personal, yo no creo que Donald Trump piensa que él necesite a México. Lo único que necesita es una piñata, es un muro, es algo para animar su base. Entonces, Jeffrey me dijo que él ve, número uno, el progreso democrático de México, muy impresionante. O sea, se ha hablado un poco... Que se cree en el sistema de votación. Que se cree en el sistema y que hoy día una elección en México no provoca terror en Estados Unidos. Vamos a escucharlo, ¿te parece? ¿Cómo no? Vamos a escuchar a Jeffrey Davidoff. En estas elecciones en México, la relación bilateral parece no ser un tema muy importante. Los temas son más dentro de México. ¿Cómo ves cuáles son los temas esenciales en estas elecciones? Pues, como tú dijiste, las relaciones con los Estados Unidos no son tan importantes porque hay una unanimidad dentro de México. 99% de los mexicanos tienen la misma perspectiva en cuanto a Trump, en cuanto a los Estados Unidos. Pero en los últimos 25 años hemos cambiado las relaciones en el comercio, en la cultura, en la manera de pensar. Y en 18 meses, esa sinvergüenza ha cambiado todo. Si gana Anaya, si gana Meade, si gana AMLO, ¿cómo crees que cada uno de ellos va a acercarse al manejo de lo que es una relación bilateral que nunca hemos visto antes? Creo que el nuevo presidente, cualquier presidente, tiene que reaccionar. Hay que pelear, hay que mantener la soberanía de México frente a la emboscada de Trump, pero en una manera mesurada. Gracias, Jeffrey. Un gran placer. Carlos Fuentes decía que entre México y Estados Unidos la frontera es una cicatriz. Y un famoso libro de hace décadas decía que México y Estados Unidos son vecinos distantes. ¿Cambiará esto, Laru? Pues mira, yo creo que lo que debe de pasar es el próximo presidente de México, el de Estados Unidos, tienen que estar cercanos. Espero yo que ambos puedan ver que México y Estados Unidos es mucho más que vecinos. Somos hermanos. La verdad, a veces nos enojamos, no nos queremos tanto a veces. No sé si con Trump se puede hacer eso. Yo creo que sí, si el próximo presidente electo de México va más allá de motividades y decir objetivamente cómo podemos trabajar una relación productiva para ambos países. Sabemos cómo es el presidente Trump. Ahora, el próximo presidente de México tiene esa oportunidad de que tiene, Jorge, ese espacio nuevo para crear una relación fuerte y la institucional continuando, creciéndola para... La última palabra es tuya. Tú trabajaste tanto tiempo en México, sé que quieres mucho a México. Sí. ¿Cómo ves a México llegando hoy? Bueno, primero yo veo México emocionado, pero lamentablemente emocionado por hartazgo, por enojo. Yo creo que hoy, obviamente, hay un candidato que está, bueno, tiene las punterías en todas las encuestas, que es Andrés Manuel López Obrador. Pero a mí me gusta, como extranjero, ver que el mexicano quiere votar, número uno, confía en el sistema mayormente. Y número tres, más importante, es que está votando sobre temas dentro de México y quieren realmente ver un cambio en México. Cambio de la cultura política, cambio en cuanto a la corrupción y realmente ver al futuro. Quien sea el ganador va a tener realmente una encomienda muy fuerte porque hay mucha presión ciudadana, casi como en el 2000 cuando la alternancia con Vicente Fox. Lo veo así y estoy, francamente, como extranjero entusiasmado, pero también un poco preocupado si el próximo presidente de México no puede llenar las expectativas del pueblo. Son enormes, ¿no? Son enormes. Enormes expectativas. Los temas centrales dijeron no eran Trump, pero entonces son, ¿crimen? Corrupción, ¿no? Yo creo que esa es una parte importantísima. Y obviamente resolver la impunidad en México, ¿no? Porque no es solamente la corrupción, la impunidad. Te matan, no te pasa algo y la justicia nunca aparece. Así es, así es. Gracias por estar aquí. No, un placer. Gracias, Jorge. Muchas gracias.